O sea, no creo que eso haya sido necesario. También, o sea, vimos el planeta de los vulcanos en lo vestido por el problema más peligroso jamás encontrar en una historia de la ficción que era un taladro, o sea, un taladro, o sea, un taladro, o sea, digo, que se joda la historia de la muerte, ¿no? Tenemos el taladro de los mineros romulanos, ¿no? En la historia original llegamos a ver capítulos como el Doomsday Machine, que era una trama impecable, de hecho esa trama está escrita por el grandiosísimo Norman Spinrad, que pues era una máquina perfecta, pues, que no iba a detenerse hasta haber destruido todos sus objetivos. Ah, pero pues aquí que tenemos un taladro. Sí, sí, recordemos en aquel épico episodio escrito por Harlan Ellison en el cual llegan a una especie de puerto en el espacio-tiempo, que aparte no era ni robot ni orgánico, sino todo lo contrario, y filosofaba, y era una especie de paradoja temporal que podía terminarse, en el cual termina el club del Enterprise en un momento en el cual no existe ni siquiera el tiempo y el espacio, y aquí tenemos un taladro. Un taladro, sí, un taladro, sí, no hay más que decir el arma. Ah, el villano acabo de hacer notar que era Bruce Banner de la primera película de Hulk, sí, en el fracaso de Ang Lee de la primera película de Hulk, y como ya se hizo mención, bueno, solamente ha hecho mención de esto Spoon, pero la simbología mediocre de los escritores de Michael Bay, alias J.J. Abrams y Roberto Orsi, para darnos a entender que son malos, ¿qué deben tener? Ah, pues parecerse a los malos. Todos los romulanos, ya antes habíamos visto a los romulanos, ahora resulta que no eran así, ahora son señores calvos con barbas y tatuajes en la cabeza, siempre vestidos de piel y rodeados de oscuridad. Con todo y que supone que eran mineros. Sí, eran mineros. La simbología es simplemente patética. Y pues sí, la peor escena, como ahorita ya mencionó Juan, ya para el final de la película, ah, porque hay mucho inuendo sexual, por supuesto. Y ni siquiera gay, cuando las primeras veces digo, no que el inuendo sexual hubiera hecho bueno. Pero el punto es que, cuando se van a las primeras imágenes, manejaban una, pues una imagen conceptual bastante puñal de Kirk y Spock. Resulta que aquí, pues, siendo francos, no es, a mí no se me hizo manerada la película, ¿no? Pero el punto es que, si tienes que ver a Spock una y otra vez mamaseándose con locura, completamente fuera de carácter. Vuelvo a lo mismo, esa incapacidad de Kurtzman y de Orsi de escribir al personaje es absolutamente ridículo. A mí me parece bastante de mal gusto que hayan sido incapaces de escribir cómo se debe comportar un vulcano. Y pues lo violan, simplemente lo llevan a su conveniencia. Me parece, me parece muy mal. Digo, no creo que vaya a ver esto, pero Roberto Orsi, si algún día te veo en la calle, te voy a matar a golpes y voy a orinar en tu cadáver. Es en serio, lo juro, es en serio. Estoy bastante indignado, muy indignado. Sí, pues definitivamente no es algo que yo recomendaría verse y, pues bueno, si ya te dan su dinero, pues no hay mucho que se pueda hacer. Temo, o sea, bueno, esto me provoca temor, pero incluso creo que Watchmen fue mejor que esto. Pues yo, yo no tuve el mal gusto de ver Watchmen, pero te creo, sinceramente te creo. No puedo decir que haya sido la peor película que hayamos visto en el año, pero cabe hacer notar que en el año hemos visto películas como la de Damon Wayans, donde sale como un niño enano o algo así, estaba pasándose unos días en la tele. Vimos Hatchet Murders. Y también vimos una película de Dragon Lake contra los Cinco Hermanos. Dragon Lake contra los Cinco Hermanos que esperamos poder reseñar dentro de los próximos días. Y la siguiente reseña que es una película de Steven Seagal, pero bueno, eso no es el punto. El punto es que no ha sido la peor película que hemos visto en el año, pero meramente porque las otras han sido completos excrementos fílmicos. Y esta lo fue, pues, lo fue. Pero ni siquiera creo que valga la pena juntarla en ese mismo ámbito. Las otras tenían muchos pretextos que estaban hechas con muy bajo presupuesto, bueno, en películas simplemente de mal gusto. Esta fue una película grande según esto. Oh, vamos a hacer que los ñoños, perdón, sí, pues sí, hicieron que los ñoños se sientan avergonzados. Simplemente puedo decir esto. Hoy es miércoles, no sé ni a qué estemos, pero hoy jugó México contra Trinidad y Tobago, un país así. Eso causó que en el cine no hubiera casi nadie. Entonces realmente no había muchas, pues, reacciones del público. Pero aún así, podías escuchar a las gentes platicando por allá atrás, a los dos, tres pendejos que estaban en el cine aparte de nosotros. Ni siquiera estaban poniendo tensión. Y ese era el tipo de gente bastada la que iba dirigida esta película culera, este coñazo de cine. Ni siquiera esas gentes lograron atraer. Es un insulto. Bueno, no tengo nada más que decir. No, vean, Star Trek Insurrection es menos insoportable. No estoy seguro, pero creo que es menos insoportable. ¡Gracias! ¡Gracias!